hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal el día de hoy como ya habrán visto pues estoy en net for speed underground 2 vamos a empezar el modo carrera y bueno les voy a ser sincero este vídeo ya lo había grabado ya lo tenía casi listo pero aparte hubo muchos problemas técnicos con el control que no puedo configurarlo y los botones están todos este desordenados este dure media hora buscando unos botones en el vídeo y aparte pues la compu casi explota al renderizar y esas cosas no lo que haré pues era grabarlos así que duren unos 15 minutos más o menos unas dos o tres carreras y bueno aparte al renderizar me di cuenta de que pues el vídeo que bueno el juego que tenía era este portable entonces no tenía ni comentarios de las chicas y tips ni las animación o no cinemáticas ni nada entonces ya me bajé la versión full y todo así que espero que les guste será la nueva serie principal del canal y pues sin más pues vamos a empezar a ver de qué va la historia porque yo lo jugué pero no me acuerdo bueno ahí tenemos como un cómic vamos a ver de qué va este juego seis meses antes bueno esos éramos nosotros supongo bueno ahí la portada 20 victorias seguidas éramos unos cracks y el carro pues no está nada mal la verdad me gusta a ver otra invencible que sigue para nuestra estrella decía la revista nos gusta lo que vemos en mi banda y sitio para ti no aceptaría un no por respuesta qué dices bueno al parecer nos van a reclutar para una banda o nos iban a reclutar ven recuerden que es el pasado vamos a ver qué más pasa bueno al parecer una trampa si todo va bien me he tenido que ocupar de un problemilla y nos tendrían una trampa para matarnos al parecer de este de nosotros y a ver ahora en el presente mientras les digo recuerden apoyar al vídeo con like comentando sugerencias opiniones tips para que mejore ok hay gente que nos va a ayudar y como decía tampoco olviden suscribirse lo aprecio muchísimo comparten el vídeo con sus amigos y esas cosas para que más gente lo vea serán vídeos medio cortos pero pues igual espero que les guste aquí tenemos nuestro carrito bueno que nos lo van a prestar y pues está genial la verdad me gusta mucho ese diseño de vinilos y el color y todo está muy bien y bueno pues fue la intro ¿no? sí el vídeo que había grabado yo que fue un fail empezaba directamente aquí cargaba y aparecía esto sin audio ok a ver si ahora no se me olvidan los controles y no falleo tanto oye si aún no te lo habías imaginado lo que estás oyendo es el sistema de mensajes cortos también se llama sms no sé si lo has usado antes así que lo he preparado para principiantes lee las instrucciones para ver cómo funciona ahora miren el minimapa usarlo es muy sencillo pero no está de más que te acostumbres a hacerlo esta ciudad es muy grande ¿sabes? necesito que me devuelvas el coche reúnete conmigo en el concesionario que sale resaltado en el minimapa ok no tenemos que ir al concesionario y a ver así era el mapa ok estamos hasta la derecha hacemos la flecha verde hay que ir al puntito azul ok y también quería comentarles si quieren ver todo esto o sea en este vídeo inicial si lo dejaré bueno a ver ok este como les decía este no sé si quieren ver todos estos este trayectos que haga entre carrera y carrera ya que pues puede ser aburrido no hay nada interesante entonces solo dejaría pues las carreras cuando vayamos a tunear eso igual déjenlo en comentarios ok como comento estos son los tips rachel que pasa tía se dice que se cuece algo en ford union no me he podido enterar del sitio exacto pero no creo que tengas problemas en encontrarlo mis chicos dicen que hay chorios sueltos así que igual te interesa buena suerte al parecer toda la gente que está hablando es para la dueña del carro y no sé si esas carreras es el circuito que está ahí en morado y es otro círculo verde lo podemos hacer así si queremos con este carro o tenemos que esperarnos al otro no lo sé vamos a ir a donde dice la flecha digamos para seguir la historia me salté ese tip pero bueno no importa cosas del minimapa así que vamos derechito y rápido para allá odio esa maldita flecha va para donde quiere en serio ahí tenemos el nitro bueno estoy conociendo mucho mejor que en el video fail y pues ya vamos a llegar está aquí ok el control no tiene ningún botón para entrar aquí entonces lo que vamos a hacer pues es aquí con el aquí también esos controles están al revés o sea por ejemplo ahí para entrar en la tienda tenía que darle con el botón que va de reversa o sea están como al revés pero bueno yo creo que estaba planeado ok vamos por nuestro coche inicial a ver qué tal y les digo al parecer estaba planeado que fueras a esas carreras para como dijeron dinero fácil bueno como dije estaba planeado para hacer las otras carreras y todo pero bueno ya casi van 7 minutos de video y todo entonces a lo mejor solo hacemos una carrera por hoy que sea como introducción y ya en los otros videos si me dicen si quieren ver este solo las carreras sin los trayectos en el mapa y todo este pues díganmelo para que estén más cortos los videos y veamos más carreras también aquí tenemos los carros iniciales ven tienen poca aceleración velocidad máxima y manejo o comportamiento este tiene buen manejo más velocidad de aceleración este no tiene velocidad este tampoco tiene aceleración poquita aceleración en el video original había escogido este más que nada porque de cuando salió este carro y todo me encantaba o sea no es un carrazo ni nada pero bueno para empezar me gustaría que fuera con este ya que es un carro que me gusta así que vamos a elegirlo este pebiot 206 de serie bueno guardamos el progreso ok vamos a hacer una carrerita a ver si bueno ahorita tenemos que ir a otro lado entonces les digo yo creo que vamos a hacer solo una carrera bien ahora que tienes ruedas ve a mi garaje no te molestes en buscar carreras ahora mismo no se está moviendo nada y no me hagas esperar otra vez te veo allí ok este es como el tutorial este para que te adaptes a la ciudad a los carros y todo entonces les digo este video va a ser solo de introducción para ver si si les gusta y todo este video bueno esta serie se subirá lunes y viernes y los miércoles serán este video random entre angrybeard este pegle o alguna otra cosa ok les digo por ejemplo ahorita esto en otros en los siguientes videos podría cortarlo porque no hay nada interesante osea aquí en este juego creo que no hay patrullas ni nada entonces simplemente es manejar por ahí y ya encontrando estas cosas creo que ya si fuera importante ya lo pondría y ya ya pondría eso y ya haría más cortes y todo para que solo veamos carreras y eso para que los videos duren unos 15 minutos y veamos unas tres carreras por video ¿no? y tal vez algún tuneo y esas cosas ahora ya estamos llegando aquí es ahí en la luz morada toco mucho pero bueno me da igual sé que no se preocupen por eso y bueno entramos al garaje deja que te cuente como son las cosas aquí en mi view todo lo referido al mundo de las carreras pasa por no y por si todavía no te has dado cuenta es el mejor sitio aquí el mundo de las carreras es grande busques lo que busques lo podrás encontrar siempre que sepas donde busca aceleración derrapes circuitos y mucho más esto está tan implantado que corremos en sitios que no creerías claro que eso supone una oportunidad para ganar dinero de verdad lo mejor es una serie de carreras la underground racing league solo por invitación dirigida a la élite en la que el dinero y los motores no tienen límites solo hace falta el historial correcto y las conexiones adecuadas no te olvides de que estás en mi ciudad y eres un invitado así que respétate detrás está Tommy hace magia debajo del capo te pondrá el niño a punto colega Rachel ha preparado todo para que te encargues de tus asuntos fuera del garaje te ha reservado espacio ven te enseñaré donde guardar tus coches ok pues también será nuestro garaje no sé cuántos coches podemos tener pero bueno ok vamos a ir al modo de exploración para hacer una carrera rápido y terminar el video de hoy les digo es la introducción el tutorial vaya oye a todo esto se me olvidaba decirte que esta noche hay mucha acción en la ciudad he subido a tu mapa a los sitios donde hay carreras sal y hazte un nombre ok vamos a ir a esta que está aquí cerquita no me acuerdo que es no sé si es como carrera en circuito o algo así son pruebas fáciles y sencillas cortitas y todo ya con el tiempo se va complicando tipo de carrera calle x bueno si quieren lean eso también muy bien atiende vas a quedar flipado con calle x es el nuevo tipo de carrera la más bestial estos circuitos son virados hay poco espacio para tomar las curvas así que más te vale que los reglajes sean los buenos haz lo que sea para quitarte a los otros de en medio porque tú quieres la trazada buena si consigues girar por ella ahorrarás un montón de tiempo así que ajusta los reglajes para aceleraciones rápidas y giros cerrados ¿sabes lo que quiero decir? muy bien sal ahí fuera y dale caña tío ok o sea aquí básicamente tienes que tomar la mejor ruta y puedes sacar del camino a los otros a hacerlo trataré de jugar limpio a ver a no es que vaya perdiendo pues ahí sí me enojaré pero bueno sabemos como los otros ya tienen sus carros tuneados y todo bueno no sé por qué se ven así las chicas como que esos gráficos estaban mal pero bueno bueno ahí sacaron a uno yo nada más lo rebaso y ya yo voy a mi rollo y pues a por el primer lugar ¿no? un circuito chiquito cuatro vueltas tres perdón y bueno en el otro video que hice pensaba que este era un circuito de derrape o algo porque tiene literal la forma de un circuito de derrape entonces me sacó de onda pero bueno ahí sacamos al otro pero ese que viene atrás ahí viene este no se nos despega ni comete errores ni nada entonces hay que tratar de jugar igual que él ya que ahorita pues no tenemos piezas ni nada o sea no podemos mejorar el motor ni ni lo estético del carro entonces hay que hacerlo así con el coche de serie en el siguiente video haremos las otras pruebas que hay para ir desbloqueando cosas y todo eso ok un minuto les digo son carreras súper cortitas estas y si los gráficos de la gente están mal pero bueno no sé por qué es eso si puedo lo arreglaré si no pues ni modo ganamos dinero reputación y terminamos esto tío ha estado muy bien pero te voy a dar un consejo ahora que ya estás curtido vas a oír hablar del margen de victoria y vas a oírlo mucho porque no importa tanto ganar como por cuánto ganas cuanto mayor sea la diferencia entre tú y el siguiente más reputación conseguirás ok colega por si acaso por si acaso no lo sabes todavía me entero siempre que llega material a la baby si una tienda tiene algo que merezca la pena mirar te pegaré un toque al sms para que vayas a verlo las cosas se mueven rápido así que estate atento a las alertas de mensajes y no me des las gracias todavía estoy pensando qué podrás hacer por mí a cambio hablamos después ok bueno pues en este juego también no importa como dijo la chica lo único importante no es solo ganar sino ganar por mucha diferencia o sea que tendremos que ir mejorando mejorando el carro cada que podamos pero eso ya lo veremos en el siguiente video por ahorita no ganamos piezas ni nada creo entonces espero que les haya gustado esta introducción a Night for Speed Underground 2 este trataré de que aunque no lo apoyen mucho pues subir todo esto o sea quiero que se adapten un poco a que a este contenido en el canal ya que tengo planeado subir pues otros Night for Speed o juegos de carros en general entonces pues también que vaya llegando gente nueva que le guste esto así que pues como dije al inicio si quieren apoyar esto pues ya saben con sus likes comentando su opinión sugerencias y esas cosas tengo redes sociales están en la descripción y aparecieron aquí en pantalla durante el video y pues también si no están suscritos te apreciaría mucho que se suscriban ok estamos súper cerca de los 200 suscriptores entonces me haría feliz llegar a esta cifra pronto y seguir creciendo y bueno pues les digo esta va a ser la serie principal espero que les guste y todo sin más pues ya me despido porque ya se alargó mucho ¿no? hasta otro video gente que les guste que les guste que les guste que les guste